¡No te preocupes! ¡Eh, eh! ¡Que he subido, eh! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto! ¡Muy bien! ¡Ya la he cagado ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, eh! ¡No, no mires la rueda! ¡No, no mires la rueda! ¡No, Albertini! ¡No le eches la culpa a la rueda! ¿Has visto cuando te grabo, eh? ¡Feliz que has visto! ¡Los vídeos van a ser mortales! ¡Qué vídeos! ¡No, no! ¿Tenéis quejas de algo? ¡No, decidlo! ¡Decidlo! ¡Decid la verdad! ¡No, no! ¡Tío, eso sabe más la censura! ¡Decidlo! ¡No! ¡Tú no has subido! ¡Tú no has subido! ¡Dilo, dilo! ¿Cómo que no has subido, Armando? ¿Y yo? ¿Tú has subido? ¡Albertini se le ha frenado la rueda, tío! ¡Eso, necesito reparación! ¡30 euros! ¡Ay, la puta vez que en el vídeo sale todo! ¡No, no! ¡La voz! ¡Mira, mira, Rafa! ¡Mira, Rafa! ¡Mira, Rafa! ¡Mira, Rafa! ¡Mira, Rafa! ¡Mira, Rafa! ¡Iiii! ¡Iiii!